30 días ya lleva desaparecido Loan y todavía no hay novedades. Sí sabemos que hay uno de los detenidos, Antonio Benítez, el marido de Laudelina, tía de Loan, que quiere ampliar su declaración, su indagatoria. Nosotros decimos, ¿se va a romper un pacto de silencio? Nos hacemos esa pregunta y se la hacemos también al doctor Burlando, que está allí en nuestro móvil junto a José, el hermano de Loan. ¿Cómo les va? Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Y cómo estás, José? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Acá estamos. Estamos con el doctor, estamos bien, estamos trabajando en un principio, así que estamos más que bien. ¿Están con esperanza, José? Siempre, siempre, siempre. La esperanza. Muy bien. Siempre estamos. Fernando, ¿hay novedades? ¿Hay algo que uno pueda decir? ¿Están tirando de este hilo que puede llevar a algo concreto? Porque ahora esto de que va a emplear la indagatoria Benítez, ¿qué va a contar que no haya contado? No, yo creo que Benítez está buscando mejorar su situación. Creo que la persona más comprometida de todos los detenidos es, sin lugar a dudas, Benítez. Siendo que los términos se van agotando, está tratando de posicionarse un poco mejor de cara a la definición, de parte de la justicia, de la situación procesal. Es como dice José, las esperanzas están, la investigación está muy desorientada, está muy desordenada, es muy difícil ordenarla, porque cada propuesta de orden es como que se va... La respuesta que tenemos de parte de la justicia es no asumir la responsabilidad de la investigación y derivar tanto a los fiscales y algunas otras fuerzas, todo lo que es el tomar la investigación de una manera responsable, con una sola cabeza, con una persona que pueda dirigir absolutamente a todos. ¿Hoy quién está a cargo? ¿Hoy está la jueza? ¿Lleva adelante? No, tenemos a la jueza y hay diferentes investigaciones de distintos personajes que aparecieron a lo largo de la investigación que los va de alguna manera derivando al fiscal. Entonces, es una investigación que debe manejarse de una manera única. Vos no podés investigar a Kodasi por un lado y la situación de todos los detenidos por el otro lado, porque tiene todo que ver, el encubrimiento, la obstrucción a la justicia, la violación del secreto, todo tendría que ser investigado por una sola persona, que se ponga esta mochila y que de alguna manera a quien podamos recurrir y pedirle información concreta para poder avanzar en la investigación. Es un trabajo muy engorroso que estamos haciendo nosotros. Cada vez que tenemos que pedir, por ejemplo, información sobre un teléfono, no hay una sola persona que pueda decir tengo todo. O sea, para hacer un análisis, por ejemplo, de lo que son las comunicaciones telefónicas, una sola persona tiene que tener absolutamente todo. No podés tener parte de la institución policial, una parte, gendarmería, otra, parte de la corte, otra. Fernando, lo que vemos es una gran desorientación, tal vez convocada porque nadie quiere asumir responsabilidades. Fernando, ¿seguís sosteniendo que la llave de la cuestión está en el matrimonio de Laudelina Benítez y las hijas? ¿Que está en ese círculo familiar el nudo de la historia o el arranque de la historia? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, de toda la gente que estuvo cuidando a Loan, en esos momentos son, sin lugar a dudas, se tienen una responsabilidad objetiva. O sea, más allá de todo lo que se ha agregado, pero no podemos pensar de otra manera. Yo quiero que entiendan, no había 20 menores. Los menores estaban individualizados, se los podía ver, no puede ser que un chiquito desaparezca y ninguno de los mayores, que eran varios, no se haya percatado de esa situación, sino tiene cierto protagonismo en lo que es el ocultamiento. Salvo que hubiera un pacto de silencio realmente entre todos los que están detenidos y que en algún momento esto se quiebre, que yo creo que es la expectativa que hay, por lo menos de parte de todos, cada vez que nos enteramos que alguien va a declarar, dirá algo distinto a lo que dijo hasta ahora. Mariana, eso yo no tengo ningún tipo de esperanza. Lo que nos ha pasado precisamente en toda esta zona del país es cada vez que ocurre algo de estas características, se amparan en el silencio porque piensan que eso es lo mejor, o los aconsejan diciéndoles que el silencio, el ligarse, el callar, el ocultar la verdad, es lo mejor para su situación procesal. Después terminan todo condenado a perpetua, pero en definitiva ese es tal vez el primer, lo primero que se les informa a los detenidos. Sí, sí. Fernando, quería preguntarte, vos muchas veces lo has dicho a esto, que se ha abocado, si se quiere, en la investigación, en saber qué pasó con los responsables, de los que están detenidos, o los presuntos responsables, pero no se lo busca a LOAN. Hoy, ¿cómo se lo está buscando? Mirá, hoy creo que estamos todos esperando ese llamado mágico que informe dónde está LOAN en algún lugar del mundo. O sea, no hay absolutamente nada. Nada, los únicos que estamos buscando a través de una pesquisa dónde está LOAN, realmente yo considero que somos nosotros porque somos los únicos que estamos traccionando con el tema de las comunicaciones telefónicas. Yo el otro día les expliqué, es un lugar, el 9 de julio, chico, donde hay 2.500 habitantes, creo yo. Ponele que cada habitante tenga dos teléfonos, son 5.000 teléfonos, hay que analizar los patrones de los teléfonos y ver qué teléfonos extraños, con quién se vinculaba esta gente, tenerlos ubicados geo... la localización. Voluntad y recursos, ¿no? Sí, claro. Fernando, el gobierno de Corrientes sigue buscando a LOAN o ya se olvidó, ya se desentendió, porque tengo entendido que me parece que lo rechazaron como querellante y Valdés estaba muy metido al principio. Hoy sufrieron el revés más espectacular porque, bueno, a través de incluso, utilizando la imagen de abogados de mucho prestigio, intentaron entrar por la ventana en la causa donde ellos mismos fueron denunciados. O sea, no te olvides que acá fue denunciado por Marijuán desde Codazzi hasta el propio Valdés. Y lo mismo ocurrió con una denuncia de Gustavo Vera. Nosotros acá queremos saber muchas cosas que tienen que ver precisamente en esta investigación con la interferencia y la vinculación del poder político. Hoy sufrieron el revés más fuerte porque directamente la Cámara de Apelaciones de Corrientes Federal rechazó esta posibilidad de presentarse como querellantes a quienes se los mira como sospechosos. ¿Se entiende, no? Bueno, igual es comprensible que el gobernador de la provincia quiera solucionar rápido las cosas, digamos, esto no... Quedó claro. Eso fue el primer error. Una cosa que quiera solucionar rápidamente la situación y otra cosa es muy diferente interferir e informar, por ejemplo, que... Aquel tuit, ¿no? Violando el secreto de sumar y decir que el hecho está esclarecido porque a la hora no piso un auto. Eso fue apresurado y lo terminó... Pero hay que... No, pero en definitiva, Mariana, vos podés tener esa opinión, pero lo que tiene que hacer la justicia es investigar. A ver, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué llevaron la doblina a la fiscalía en un horario totalmente irracional? ¿Por qué se hizo lo que se hizo? ¿Por qué hicieron toda esta movida? Sí, ¿y quién lo está buscando a LOAN, no? O sea... Perdón, y la policía de la provincia de Corrientes está desafectada de esta investigación, no lo están buscando. A mí me hubiese encantado que me dé una explicación, este... No, a mí, perdón, soy... Esto me debe ser parte de mi ego que no se despoja de mi persona nunca, este... Que las autoridades políticas se comuniquen con la familia y que le digan, primero, que hay una muy buena explicación de lo que pasó, y segundo, que pongan toda la fuerza del Estado Provincial en búsqueda de LOAN, y ya no dentro del Estado Provincial, sino también fuera del Estado Provincial. Nacional, esto es un tema... Normalmente, normalmente, son bandas que cometen delitos de carácter transnacional. O sea, acá, lo mejor que nos pudo haber pasado es que Valdés y todos sus funcionarios, en vez de esconderse, en vez de hacer estas cosas, nos ayuden, nos ayuden, y en vez de negar la existencia de la trata, del turismo sexual, etcétera, etcétera, lo hubiesen admitido. Tratar de solucionarlo. No, ¿cómo se va a negar? Primero, solucionar el tema LOAN. No, eso hay que investigarlo a fondo, pero claro. Primero, solucionar el tema LOAN. O sea, la criatura tiene que aparecer. Sí. Los detenidos, vos me preguntás a mí, o sea, obviamente, es mi opinión, y yo, obviamente, respeto muchísimo a José y a la familia, pero a mí me interesa que aparezca LOAN. A todos. A todos. Más allá de la política, más allá de todo, ¿no? El foco tiene que estar en que aparezca LOAN. Te mando un beso, José, y un beso a tu familia muy grande. Rezamos todos los días por que aparezca LOAN realmente. Muchas gracias al doctor Burlando también. Me tengo que despedir porque ya estoy pasada dos minutos. Te mando un beso, Fernando.